Como ciudadanos, ya por parte del regidor ingresé documentos para los mantenimientos de las losas, mantenimiento de los parques, que eso es algo necesario, uno por el ornato y otro porque llegan gente, niños y deberíamos estar en esos espacios en buen estado, así como los parques que se han hecho reparaciones y bueno, creo que la población está apoyando al trabajo y en conjunto con la municipalidad y las empresas. Entonces, he gestionado estas pinturas con compañeros, amigos y la población que se está integrando a la mano de obra y eso es muy bueno porque el trabajo que se está realizando va a tener un valor y más el cuidado de ellos mismos, ya que ellos mismos lo están realizando. Justamente eso, el tema de la mano de obra, se han sumado vecinos, personas chiquitoyanos que tienen la intención de mejorar, cambiar el ornato. Sí, ese es el plan, hemos comenzado, ustedes saben ya hace muchos años atrás he estado trabajando y cada año estamos integrando por parte de arbolizaciones, por parte del ornato, por parte de la basura y esta vez ya nos tocó la parte de las losas, disculpen, la parte de los parques donde también algunos sitios se están alumbrando, se van a colocar farolas, se van a colocar algunos sistemas y estamos en el tema del pintado. Ya hemos comenzado ya dos semanas atrás lijando, en sus tiempos libres de los jóvenes, porque ellos no son pagados y no solamente de repente realizamos algunos eventitos para poder favorecer el tema de las pinturas. ¿Es la segunda vez que se hace mantenimiento de esta losa? ¿Ya se había hecho quizás en algún momento? Este parque se hizo su mantenimiento en el primer año, también estuve presente, también aporté mis herramientas, hasta pintura, ya con el tiempo ya la pintura se ha estado ya creo que saliéndose todo, hemos hecho este mantenimiento para darle un poco de realce. Esta plazuela que es muy importante, hacen sus teletones, sus eventos y creo que tenemos que tenerlo bien. En Santa Rosa la plazuela también se piensa mejorar, bueno, ahí sabemos que es por parte de la municipalidad, ¿está atrás esa obra que se anunció para este año? Bueno, en el parque de Santa Rosa, bueno, se inició con los jóvenes, unos jóvenes que hicimos las farolas, de ahí vino Trabaja Perú, hizo el mantenimiento al pintado, y bueno, hay un proyecto que el alcalde se reunió con los gerentes y sacaron el tema del adoquinado, que ya me supongo en estas semanas o en este mes estará ejecutándose, y bueno, hoy día he viajado con la señorita de obras para gestionar el medidor, que ya pronto ya faltan unos documentos más que nos piden, pero ya para que se coloque el medidor, ya que fue uno de mis pedidos, no solamente en Chiquito, sino en Cartabio, colocar medidores para los parques, para que tengan seguridad para las personas que llegan. En ese aspecto, ¿estos trabajos van a continuar de mejoramiento a los diversos espacios públicos de la localidad de Chiquito? Sí, yo por mi parte ya estoy con grupos de madres que se preocupan, porque creo que son nuestros espacios, ¿no? Entonces, si la municipalidad, un ejemplo, no hay un presupuesto derivado de esos parques, ellos se están integrando y están trabajando, ¿no? Han solicitado permiso, autorizaciones, ¿no? Como… y los permisos correspondientes. Yo llego a hablar con los gerentes, ¿no? Porque a veces hay que conversar, ver, o qué pintura, ¿no? Uno no sabe todo, no sabemos todo, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos con el respaldo y estamos trabajando unidos? Y a mí lo que me contenta mucho esto es que la población, los jóvenes, ¿no? Se están sumando y quieren un cambio a su pueblo, ¿no? Y ese cambio lo estamos logrando de poco a poco y creo que todo el distrito lo está observando. Y yo quiero también llegar a otros sectores, ¿no? Un ejemplo, este, he conversado por León Soprado, un ejemplo, Sumanique, NP, ¿no? Que trabajemos en conjunto, ¿no? También en la portada vamos a realizar un trabajo, ¿no? Y para que ellos me han invitado y yo quiero llegar a ellos, ¿no? Para trabajar, ¿no? Esa es la palabra, creo, para hacer un cambio, es trabajar. ¡Gracias!